¡Bienvenida a la Argentina, Nacha Guevara! ¡Hola, mi tía! ¡Esposa! ¡Linda! ¿Cómo estás, Nachita? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. ¡Hermosa! ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿vos? Bueno, bueno verte. ¿Llegaste tranquilita? ¡Qué lindo look tenés! Eso de tranquilita. Son días, ya vinimos hablando, son días como complejos. Estamos a 20 centímetros del piso todos en diciembre. Estás preparando, bueno, el fin de año, las fiestas, tu viaje a Mar del Plata. Las maletas, las maletas. Es como una mudanza, ¿viste? Estás tan linda siempre, Nacha. Me gusta ese look. Gracias a vos también, ¿eh? Estás muy, muy, muy guapa. ¿Esto es tuyo también? No, este no. Ah, pero qué lindo, me encantó. Y un año hermoso. Me parece que te ha sorprendido el año, porque hubo como diferentes instancias, ¿o no? Sí. Un año como quieto al principio, movido en el medio. La verdad es una sorpresa, ¿viste? Así que hay que estar disponible, flexible. Ay, mira, estoy con... Ah, no, ahí no, pero recién estaba tu vestido ahí. Sí. Qué lindo, ¿qué? Yo feliz de que hayas lucido mi vestido. Me lo regaló, ¿eh? Me lo regaló. Gracias. Claro, obviamente. Es un honor que aceptes un regalón mío. No todos son así, te diré. No. Así que gracias. Y, bueno, y la conducción también, el reemplazo de Moya. La conducción fue todo como de sorpresa, ¿viste? Sí. Bueno, pero está bien también, porque te obliga a hacer cosas que no has hecho. Sí. No es fácil un programa de... No te lo voy a decir a vos. Un programa de televisión que te subís cuando ya están dando, ¿viste? Porque eso es como subir a un tren de... Que ya está en movimiento. ...80 kilómetros por hora. ¿Tenías cucaracha? ¿Te decía en orden? No. No, sin cucaracha, porque me desespera la cucaracha. ¿A vos, no? El auricular que tenemos acá, ¿no? Que nos van diciendo. ¿A vos, no? No, yo ya lo tengo muy adaptado y Fernando es muy amor. Ah, es muy tranquilo. Claro, pero si te están gritando al mismo tiempo, te volvés loco. Así que era todo por señas. Sí. Que también es una locura. Porque te pasan de un lado al otro en el aire y te dicen, ¿viste? No, lo que dijimos. No, ahora no, para acá. Estirar, no lo tengo. Te vení para acá. Te hacían estirar, pero muy bien agarraste el ritmo de todo. Bueno, más o menos. Pero bueno, le agradezco a Moria, ¿viste? Porque es un lindo gesto y la pasé muy bien. Fui muy bien tratada en todo sentido. Y vos hiciste mucha tele en su momento, que fue un furor y un hit, y cambió la televisión también de ese momento a ahora. Y cambió, era más tranquila, me parece. Bueno, primero que era ATC. Sí. Digo que las presiones son distintas. Son distintas por un lado, porque no está esa presión de la audiencia a la audiencia. De la medición, decís. Que la verdad que en América tampoco la tuvimos, pero está. Claro, está latente. Pero el problema de ATC es que era un desorden bíblico. Por ejemplo, era las cuatro de la tarde el programa, y entonces, cuatro menos uno, no había ninguna cámara en el piso, porque estaban en otro lugar. Ah, y venían. Y venían por el pasillo, ¿viste? Sí, sí. Corriendo por el pasillo de ATC. Sí. Y bueno, abría la puerta, la primera que llegaba, abría la puerta justo a las cuatro, y entraba como loco. Y después las otras iban entrando cuando podían. Y todo era un poco así. Claro, pero bueno, como televidente... Pero fue un programa que yo amé muchísimo, muchísimo. Y que logró cosas increíbles desde ese lugar, y que tuvo una audiencia hermosa, la gente todavía lo recuerda, y conseguimos cosas que parecían increíbles desde ese lugar. Claro, salvó muchas vidas ese programa. No todos los programas pueden decir eso. Salvó muchas vidas de los tres reinos, ¿viste? Sí, sí, sí. Del reino animal, del reino vegetal, del reino mineral. Sí, de todos los reinos. Así que estoy muy orgullosa yo de ese programa. Y en tu casa ahí también, ahí está este reino, porque yo sé que tenés tus gatos. Tengo mis gatos, tengo uno nuevo ahora, que se llama Poroto, que apareció. Yo creo que me lo dejaron, ¿saben? No será el de Nicol, ¿no? El Poroto de Nicol, no. ¿Vos tenés un Poroto? No, el Lex. No, no. No, para nada. Apareció Poroto. No, este es muy peludo, así que no creo. Y el que ya tenés con vos, ¿cómo se llama? Pepe, Poroto, Pamela y Neco. Ah, tengo cuatro. Cuatro, ya son una banda. ¿Aceptaron a Poroto o no? Lo aceptaron ahora recién, sí, pero no. Pero apareció chiquitito así, en un canasto que hay afuera. Yo creo que alguien... Por eso, digo, alguien te lo dejó a vos. Sí, claro, porque es un gato, es un sagrado de Birmania, además. No es de la calle. Ah. Primero es que tengo un gato que no se ve en la calle. Y yo creo que esto alguien dijo, está loca, le gustan los gatos. Que vaya a lo ven, a ella le gustan los gatos, es artista, tiene gatos. Que se la va, que viste, claro. Así que, bueno, y ahora en preparación para la temporada, ¿cómo fue esto de la fusión con Marcelo? Claro, me encanta. Esto también fue así. Así fue que son amigos, lo charlaron. Sí, me llamó y me dijo, ¿te parece esto? Lo estoy hablando, qué sé yo. Bueno, avanzá, a ver qué pasa. Yo siempre tengo tiempos un poco más lentos, pero esto fue como... Y vos escribiste esa idea tuya. Sí, sí, lo armé con muy poco tiempo. Dicí que tengo mucha experiencia en armar rompecabezas en el mundo del espectáculo, porque salvo obras como, no sé, como el graduado, como Tita, como Eva, que son obras completas, lo que yo he hecho siempre es hacer muchas cosas diferentes dentro de un mismo show y que no fuera un mamarracho, digamos, que tuvieran una unión por debajo, que no se notara, pero bueno. Entonces eso me resultó más fácil para juntar estos dos mundos, digamos. Va a ser muy divertido. Sí, me gusta. Y él va a trabajar un poquito como actor también, no solo va a ser los monólogos. Bien. No, sí, sí, sí. ¿Y los monólogos también los escribís vos o se los escribís? No, los monólogos son de él. ¿De él? ¿El escribís? Sí, sí, sí. Bueno, él tiene una lengua bonita también. No, no, y además ya lo ha probado eso y le ha ayudado a Gazaya también en eso, así que son muy divertidos. Y yo canto algunas canciones que o hace mucho que no canto o que son nuevas. Sí. Y después los clásicos de siempre porque de eso nadie se escapa. Exacto. ¿Tenés algunos que sí basta? Yo ya no lo quiero cantar más. Mira, yo vi a Judy Garland en un show. Ella, ¿viste? Si ella no cantaba Over the Rainbow sobre el arcoiris, ¿qué te pasaba? Algo, algo... Algo faltaba. Algo primordial faltaba. Era como si no hubiera visto el show. Entonces la vi en un show que estaba harta de hacerlo y no lo disimuló para nada. ¡Fangüero, Over the Rainbow! La cantó para el ojete de sí. La cantó muy mal. La destruyó. Sí. La destruyó a la canción. Y yo la comprendí, pero el público no sé si la comprendió. Y ahí me di cuenta que es tan importante para el público que hagas ese tema con el que están identificados o con los que vivieron cosas en ese momento de sus vidas que se vuelven a mover cuando lo volvés a cantar que dije, ajá, no me importa, la voy a seguir haciendo. Pero aprendí eso. Y yo, bueno, yo fui a verte en las canciones que nunca... Que volví a cantar. Que volví a cantar. Y Mara, el público estaba absolutamente fascinado con tu repertorio. Sí. Eso me emocionó en un punto. Sí, sí, es emocionante. Sí, porque, bueno, son muchos años, mami. Son más de 50 años arriba del escenario. Vas construyendo una relación, una complicidad, un conocimiento. Y cuando yo digo que hay canciones que la gente asocia a hechos fundamentales de su vida es porque a lo mejor se conocieron en ese show. Yo sé de muchas parejas que se han conocido viendo el show y a lo mejor escucharon Te Quiero y entonces Te Quiero es la canción con la que se casaron. Hay historia detrás de eso. ¿Y a vos te pasa con alguna canción de otro? Tenés como... Con la Feta Rainbow. Sí, con esa. ¿Qué pasó con esa? Me pasa. Y la tienes que cantar. Claro. Judy, por favor, cantame eso, por favor. Sí, sí. Es que uno asocia mucho, ¿viste? Sí. Y creo que es sobre todo en qué momento de la vida le cae a uno esa canción. Y cuando la volvés a escuchar, volvés a asociar eso de alguna... Como los perfumes. Sí. Que cuando te vuelve la memoria completa, bueno, creo que con la música pasa algo parecido. Y también con la comida, a mí a veces me pasa eso también. Cuando yo volví del exilio, por ejemplo, la comida se volvió algo tan importante. Lo primero que hice cuando bajé del avión fue ir a Pastafrol ahí en Corrientes y comprarme fogliatella, porque yo no podía vivir sin la fogliatella. Y durante muchos meses, a pesar que ya había aprendido a comer mejor, que ya era vegetariana, todo bien, pero durante seis meses vos no te podés imaginar la cantidad de basura, galletitas. Que vos te metiste. Y me di el permiso, porque evidentemente la comida está ligada a cosas muy de la infancia, además. Y después un día hizo clic, ya estuve satisfecha, ya está. Bueno, tengo para hacer un ejercicio, ya que nos vamos de viaje a Mar del Plata. ¿Te haces maleta? Sí, hacer una maleta. ¿Tan chiquita? No, 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 yo con una maletita así no vamos a ninguna parte. No, 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 no. Ministra, dime, ¿tengo que ir para ahí? Sí, 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 vení, veníte para acá. No, 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 no me jodas con una maleta de este tamaño. No, muy más grande. Un palo de amasar. Por las dudas. Por las dudas. Está complicado. Uno nunca sabe. Nunca sabe. Tenemos como, en realidad, metáforas. ¿Vos qué es lo que querés? Con objetos que... Yo esto con el palo de la mano te lo digo. ¿Qué es lo que querés? No, sería, por ejemplo, si cocinás en temporada. No. No, no cocinas. Nacha, no cocinas en temporada. No sos de cocinar. Más juguito, más cositas. Juguitos, ensaladitas, cositas. Sí, hace ricos juguitos. Pero voy a hotel, así que no. Bien, perfecto. Esto representaría la belleza, las cremas. ¿Tenés 10 más? 10. Bien. Bien, tengo. Ok. Perfecto. Más de estas, por favor. Más de estas, perfecto. Esto representaría como, también, spa, masajes. Sí, se da, hay que saber muy bien si te gusta como lo hacen, si es verdad, que no te amasijen más. Si va bien, por supuesto. Perfecto, también. ¿Se saca turno en el hotel? Sí, claro. Sí, perfecto, muy bien. La espiritualidad, espiritualidad, ponerle, sí, siempre hay un lugar para lo espiritual. Sí, esto es la religión. Sí. Hay una confusión en la gente, entre espiritualidad y religiosidad, claro. Uno puede ser espiritual sin ser religioso. Totalmente. Y puede ser religioso sin ser espiritual. Y puede ser las dos cosas a la vez. Y puede ser ninguna de las dos. Exactamente, puede ser ateo. Pero bueno, tenemos que haber tenido un budita, un budita, ponele. Un budita, un budita. Venga conmigo. Un budita. Esto sería para fiestas, se sale, mar de plata. No, no, no. Chao. No, no, no. Ningún estreno, nada. ¿Se hace zapping después de la función? ¿Se llega al...? Sí, porque uno queda muy acelerado y entonces mira televisión un rato para bajar. Según lo que mire, porque hay cada cosa. Si no quedas bien arriba. ¿Traguito alguna cosa? El traguito no es lo mismo, lo siento. No, no es lo tuyo, ya sé. ¿Nunca? ¿Cómo que no? ¿Nada de más jovencita tampoco? ¿Nada? No, cuando era jovencita por ahí tomaba poco de vino. Pero me di cuenta que... ¿Te pusiste en pedo alguna vez? Sí, sobre todo en Sevilla me pongo en pedo. Pero mal, ¿eh? Sí, ¿en serio? Con Jerez. Es que Sevilla te hace hacer cosas que no sabía qué hacías. Ay, qué pincelos que hiciste, quiero saber. Desde bailar, ¿viste? En el puente, las sevillanas a las nueve de la mañana, lo que se te ocurra. Y ahí sí tomo, y tomo y me divierto muchísimo. Es el único lugar. Muy bien. Esto serían los emojis. Si te pones como con el telefonito. El telefonito le damos, al telefonito le damos. Pero igual, sos muy medida. Sí, sí, sí. Para las veces que estamos juntas, no sos como muy obse del teléfono ni nada. No, 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 no estoy pegada al teléfono y cuando no, lo dejo lejos. Sí. Y además, lo escuchan, escúchenlo. Sí, escuchen. Lejos de la orejita. Ah, porque... Porque las ondas electromagnéticas son cancerígenas. Esto no es una cosa de New Age, ¿eh? No, 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 es verdad. Esto está comprobado ya. Es verdad. Así que cuanto más lejos, usen el altavoz para hablar. Cuanto más lejos de la oreja, mejor. Mejor. Si son esas cosas, ¿viste? Como en su momento todos fumaban y no eran conscientes de lo que ocurría. Exacto, exacto. Y ahora uno dice, está fumando y embarazada. Y eso lo naturalizamos hace no tanto. Exacto. Me parece que con el teléfono va a pasar eso. Sí, hay que ponerse alerta. ¿Plantitas? ¿Plantitas? ¿Llevas algo? Sí, no, pero me voy a comprar alguna por allá. Bien, para poner en la ventana. Porque si plantitas no es vida. O algo así. Ah, me quedé con un ítem. ¿El audio sos de audios muy lejos? ¿No? ¿De en el WhatsApp? Sí. No, no, no. No me gusta nada. Me gusta escribir. Perfecto. Ni me gusta que me hablen tampoco. Me gusta el silencio. Mirá, y Polino te debe hablar. Polino sí. Escúchame, yo estuve pensando una cosa. Porque realmente, si en el teatro. Y a la velocidad que habla. Sí. Porque Polino es como un hijo de pinti mezclado con el habla. Como que lo enchufan y vámonos. Esto bueno, sí, perfume. Sí, un perfumito está bien de vez en cuando. Perfecto. ¿Música? ¿Te llevas música? Sí, música me llevo y música tengo también en el iPad y todo. Bien. ¿Tenés una playlist, Nacha? Me vuelvo loca. Sí, sí. Tengo también mis clases de canto, porque tengo que hacer clases de canto siempre antes de la función. Tengo mis clases de canto también en el disco de los... ¿Y cómo serían? Y que se aguanten los vecinos del cuarto. ¿A vocalizar? Porque los gritos son muy interesantes. ¿Se puede hacer el... Sí, me encantaría. Sí, sí. Bueno, esto es por más o menos media hora. O sea que yo pedí un cuarto separado de los demás. Ok. Bien. ¿Cuántos de esos te tiras, Nacha? ¿Media hora? De esos gritos. Media hora. ¿Media hora? Sí. Muy bueno. ¿Qué escapas? Ventilador. Ventilador, aire acondicionado. No, aire acondicionado en general no uso. Bien. Uso humidificador. No sé si tiene la producción o no. Sí, vamos a conseguirlo una noche. ¿Y ventilador? Prefiero ventilador de techo me gusta. De techo, perfecto. Este está lindo. Era de grande pa. Lo puedo llevar, viste, portátil. Portátil. Viste, es lindo para portátil. Te va bien. Me lo enchufo en cualquier lado. El teatro se chequea porque el teatro decís, bueno, ¿qué teatro vamos? Van a estar en un teatro lindo. Es un teatro concerto. Claro. Sí, sí, es lindo, claro. Es muy lindo, pero se chequea no quiere decir que vos decís, bueno, hay un buen baño, tengo un lugar cómodo para cambiarme. Bueno, es... No sabemos, no sabemos. Bueno. Bien. Está bien, está bien, está bien. En estos tiempos tengo... ¿Por qué viste que está la fantasía? No, Nacha, papá. Nacha, si no hay... En estos tiempos tengo un dicho. Sí. Para tener éxito, si tenés limones, haces limonada. Bien. Está muy bien, es adaptarse a la situación. Esto no sé qué quiere decir, la radio, no sé. Esto es una antigüedad, no sé si tomarlo como una indirecta. Claro, sí. Eso no sé qué es. Eso no sé, bueno. Esto, olvídalo, olvídalo. No, tal vez. Nacha, ¿usted estuvo alguna vez con un deportista, algo así? Déjame hacer memoria. Este, a ver. Voy a agarrar mi carpeta, también. ¿Alguno? No, me parece que no, ¿eh? ¿Un tachangou? No, no, tampoco, no tachangou, no. No, yo creo que está muy bien. Y si me olvidé, imagínate. Perfecto, y estamos viendo. ¿Libros sí? ¿Llevas libros seguro o no? Libros, digo, un par de libros. Sí. Yo leo siempre los mismos libros. Ah. Muchas veces. ¿Cuáles son? Son libros en general de conocimiento y los leo muchas veces porque tengo la cabeza muy dura y no me entra, ¿viste la información? ¿Son de subrayar o no? Sí, a veces sí. Subrayar no, al costadito. Así como hago yo, que me hago tú, tú, tú. ¿Y vos por qué sos tan genial? Vamos a ir a... ¿Vos por qué sos tan genial? ¿Qué les pasó? ¿Por qué sos tan genial vos? Que es el nombre de la obra. ¿Por qué son tan geniales? Ese es un título, ese es un título para divertirnos. Pero obvio, bueno. No, ya sé, obvio, pero... Además, al final tiene un chiste con eso que está bueno. Pero si podemos reírnos de eso, ¿no? De la cosa de, bueno... Por supuesto. Yo soy genial porque... Yo soy genial porque... No, no sé por qué, soy genial. Soy genial, simplemente. Simplemente. Nunca me lo he preguntado. Porque Dios me hizo genial. No me lo he preguntado nunca. Y todas preguntan, el lugar que siempre caemos con vos es la belleza, lo bonita que sos, hay secretos, tus looks, todo te queda lindo, te vemos rubia, te vemos morocha. Todo no me queda lindo. Lo que pasa es que yo sé lo que me queda bien y lo que me queda mal. Y eso hace una diferencia bien importante. Que no te queda bien. Por ejemplo, si vos me pones unos jeans con unas botas hasta acá y un pelo rubio con la raíz oscura, medio ceniciento... Sí. No. No puedo explicarte lo que sucede. Si me pones un trajecito sastre, tipo Margaret Thatcher... Sí. ¿Viste? Tampoco me queda bien. A veces no me queda bien a nadie. Creo que no importa. Me amarga, me pobre. Pero en general las cosas que le quedan bien a los demás, a mí no me quedan bien. Y al revés, las cosas que no le quedan bien a los demás, a veces me suelen quedar bien. Bueno, tenés un estilo muy particular también. Me parece que combinás las cosas de una manera... Sí, muy ecléctico. Me gusta mucho cambiar. Muy simpática. Muy... Tus zapatos, tu trajecito de ahora. Estos son divinos, ¿no? Re lindos. Y haces gimnasia, yo sé que no. Dos veces por semana, así de vez en cuando, tampoco la pavada, hago pilates. Claro. Ahí en tu casa, tranquila. Tengo una maquinita y luego en mi casa. Solita, vos solita. Solita, porque lo aprendí bien con una instructora en España, que lo aprendí bien y lo puedo hacer sola. ¿Y meditas eso también? Y medito todas las mañanas. Media hora, 40 minutos, 20 si estamos en un apuro. Sí. Eso es como... Eso es rutina, ya se convirtió... Ya lo tenés incorporado. Totalmente incorporado. A fuerza de hacerlo, se convierte en un hábito. O sea, es como tomar agua. Sí. Y te cuidás tu piel y te desmaquillás y todas esas cosas que hay que hacer. Sí, claro. Y comes, comes muy bien, porque todos también preguntan, come nacha, no come nacha. Hay como, viste, como preguntas ya que aburren, pero que se repiten. Sí, como, como. Sí. Sí. Come pizza, come pasta. Come pizza, come pasta. Sí. Como, muchas harinas. Viste, mi dieta es bastante sana, en general, pero me doy mis gustos también. Pero con las harinas no tengo límite, es decir, no tengo límite con la harina. No sé dónde lo contraje eso. Yo creo que fue cuando yo hacía ballet, desde muy chiquita, las bailarinas comen mucho carbohidrato. Y me acuerdo que bajamos las escaleras del Cervantes, corriendo al kiosco a comprar las chiquitas, cositas, y ya quedó eso como muy... Muy incorporado. Muy incorporado. Así que, mucha harina. Mucha. Mucha harina. Pero tengo algunos... Tenés secreto. Tengo algunos recursos, digamos. Ah. Viste, para comer sin culpa, primero. Y sin hincharte tanto, porque la harina hincha. Vos también comes bastante harina. Yo como bastante, yo soy comida. Sí, bueno, está bien, me encanta. Y yo soy igual, también, por ejemplo, termina el programa y yo me comería, te digo... Una panadería. Sí. Bueno, entonces... Entonces te voy a decir algo. Yo lo que hago es... Me da mucha ansiedad. Acá todo, terminamos, nos reunimos, decimos, vamos a comer hidratos, comemos... La televisión es el antro de la ansiedad. Sí. Está todo el mundo a 20 centímetros del piso, porque siempre la televisión se está pensando siempre en el futuro. Sí. ¿Viste? En lo que viene, no en lo que es en este momento. ¡Hola! ¡Vino Coquito! Vení, Coquito, vení, vení. Papi, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo estás? Estás durmiendo. Así que después de... Sí, se come harina, lo bestia. Bueno, te voy a decir un secreto. Sí. Hay un polvito que se llama satial. Sí. Que se lo echas a toda... ¿A la comida? Sí, que no tiene gusto a nada. Sí. Que no tiene ninguna contraindicación. Y que es de venta libre, porque no tiene ninguna contraindicación. Y que lo que hace es absorbe los carbohidratos. Entonces, no te hinchás. Y los que tienen que adelgazar... ¿Lo puedo levantar? Sí, claro. Y los que tienen que adelgazar... Vení conmigo. Adelgazan. Me queda bien con el lujo. Te queda divino. Así que si querés, yo te mando... Si querés, yo te mando uno. Dale. Lo pruebo. Sobre todo que en las vacaciones, ¿viste? Uno se desarregla mucho. Sí. Come más, come fuera de la casa. Dice, perdón, Emilio, que tenés corbatero. Cuidado con eso. Ay, perdón. No, 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 por... Perdón. Ahí está. O sea que, sí, sos... Pero tenés tus permitidos. Te comes cosas dulces también, comes helado. Sí, soy más gorda de salado. Bien. Me gustan más los salados. Te gustan más los salados que los dulces. Sí, más que los dulces, sí. Me gusta más. Un jamón crudo, me dicen. No, soy vegetariana. Ah, claro. Soy vegetariana. Hace 50 años. Hace 50 años que no como. Una papa frita. Nicole, ¿cómo puede ser que todavía no estén enterados, no? Yo sí, yo sí, lo sé. No, pero viste, en realidad fue una proyección, porque como venimos del Mercado Central y Lizy comió de todo, quedó en fijación de él. No, pero no soy vegana, así que puedo comer un buen queso, leche, yogur, una buena mozzarella. ¿Y las fiestas cómo las pasaste? ¿Tenés algún ritual familiar? No, ahora me voy. ¿Te vas? ¿Ya te vas? ¿Viste en esta vida nuestra? Porque arranca en el 4 de enero. El 4 de enero empezamos. En esta profesión es rara, cuando te toca trabajar, viste, te trastocan todas las fiestas, las familias, todo. Es así. Es como de gitanos. Sí. Y a mí me gusta eso. Está bueno también. Sí, 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 no me quejo de eso. ¿Y los chicos? Porque los chicos los tenés acá, tenés uno en Estados Unidos, tus hijos. Sí, que estuvo dos días, que vino al programa de que cuando reemplazaba a Moria a visitarme, que fue un buen... Sí, un amoroso. Sí, es un divino. Y Gastón ahora está, no sé si está en Irán, en Vietnam o donde, porque anda por el mundo todo el tiempo, él es ingeniero de sonido y viaja por todo el mundo. Y Ariel ahora yo creo que ya se va también porque tiene que estrenar una cosa, pero va a ser en España un espectáculo con Serrat. Así que es una familia de gitanos. Es una familia de gitanos. ¿Hay WhatsApp de la familia o hablas este... No, no tenemos WhatsApp, no. No sé cómo se arma un grupo. Ah, fácil. Después me enseñas. Los niños... ¿Cómo se llamaría? Los nachos. Los gitanos. Los gitanos. Los gitanos. Y también tus nietos, tus bisnietos, o sea... Y bueno, está todo desparramado. Todo desparramado. Todo desparramado. Es una familia desparramada. Pero una linda familia. Bueno, es la familia que es. Es la familia que armé, es la familia que nos tocó porque hubo circunstancias que nos hicieron que esto pasara. Entonces, pero tiene sus ventajas y tiene sus desventajas como todo en la vida. Pero a mí las ventajas que tiene me gustan mucho. ¿Y te llevas bien con vos misma? Esa es como me parece que tú... Sí, a veces también me enojo conmigo. ¿Qué te enoja de vos misma? Me enojo cuando meto la pata o cuando me exijo demasiado o cuando también me pongo triste a veces. Me pasan cosas como a todos. Igual. Linda. Como a todos. ¿Y qué te pone triste? ¿Te pone...? Hoy, por ejemplo, lo que me pone triste es que el gobierno de la ciudad cierre 14 colegios nocturnos. No te puedo decir la tristeza en el corazón que me da pensar que esa gente, que en general trabaja todo el día, que cuando termina su jornada, en lugar de ir a su casa a descansar, estar con la familia, va a la escuela de noche para vivir una vida mejor, para progresar, soñando con un futuro, le cierren la puerta en la nariz. Yo le pregunto a la Reta, con todo respeto, ¿ese es su regalo de Navidad para la gente, que los argentinos y las argentinas que quieren ser mejores y que quieren estudiar? Hay un dicho que me encanta, que dice, si la educación te parece cara, probá con la ignorancia a ver qué pasa. Viste, no es posible que pase esto. La verdad, me duele en el corazón, porque es como que veo a esas personas, viste, que quieren superarse. No puede ser que le cierren la puerta en la nariz. Sí, vienen cerrando también muchos establecimientos donde la gente va a aprender diferentes oficios. No, eso no puede ser, eso es inadmisible. Y es inadmisible. No hay que aceptar eso, no lo tenemos que aceptar. No, eso no. Eso te revela, te enoja, te enoja. Me revela, me da tristeza, me da tristeza. En realidad me da tristeza, profunda tristeza. Y aparte queda muy en claro que realmente no interesa, ¿no? Evidentemente no. No desprecio por eso. Evidentemente no, evidentemente no. Porque se elige poner el dinero en otras cosas. En otras cosas, claro. Por ahí no es, por ahí no, ¿eh? Por ahí no. ¿Y crees que tiene que ver con qué esas decisiones? Con la insensibilidad, con la falta de empatía con el otro. Sí, ponerse en el lugar del otro. Con el otro, con obedecer a otros intereses, con ser... Que al mismo tiempo los hace víctimas, ¿no? Porque cuando haces estos actos, no solo estás haciendo una injusticia con el otro. Es contigo, con tu propia esencia estás haciendo una injusticia. Porque los humanos no vinimos a hacer estas cosas. Tenemos destinos más altos. Entonces cada vez que no hacemos lo que corresponde... Sí, porque uno sabe en el día lo que corresponde. ...nos infigimos una herida también a nosotros mismos. Pero eso se llama de una sola manera ignorancia. Que es la madre de todas las desgracias. Y en eso es un momento de mucho cambio, ¿no? Y de protagonismo también femenino, ¿no? Estaba pensando en estos días, bueno, las denuncias de violaciones, de abusos. Siempre vos has sido una mujer muy revolucionaria, ¿no? Toda tu vida. Para vos me imagino que esto no es nuevo. No, no es nuevo. Es nuevo la forma que se manifiesta. Ahora es más masivo, ahora hay un acceso a la información muy diferente. Ahora parecería que... Viste que el agua hierve a 100 grados, ¿no? A 99. Bueno, parece que llegó el momento de los 100 grados donde esto hierve. Pero siempre ha habido mujeres nuevas. Si toda la historia está plagada, desde Hatshepsut en Egipto, hasta Creopatra, hasta Marie Curie, hasta Simone de Beauvoir, hasta Rosa Park, hasta Angela Davis, todas han sido mujeres. Hasta Eva Perón, hasta Juana Surduy, hasta Victoria Ocampo. Sí, sí, Frida Kahlo, no sé. Sí, todas han sido mujeres nuevas. Y ellas fueron como pavimentando el camino, digamos. Eso se fue armando. Y ahora parecería que estamos en un momento crucial. Este milenio, siempre se dijo que era el milenio, que iba a ser un milenio de la mujer, donde la mujer se iba a empoderar, iba a tomar un poder que no había tenido durante los 2.000 años anteriores. Y estamos, pero el milenio es muy joven. Estamos en el 20 con viento a favor, digamos. Imagínate todo lo que falta recorrer. De modo que son también las primeras luchas de esta manera. Esto no empieza hoy ni va a terminar hoy. Esto es una militancia cotidiana. Yo entiendo el feminismo como una militancia cotidiana. Totalmente. Donde en cada lugar donde te plantes, en cada persona a la que te enfrentes, tengas en claro cuáles son tus valores de mujer. Y hagas saber al otro cuáles son los valores del hombre, si quiere escuchar y si no, que siga su camino. Pero yo creo que esto es una tarea cotidiana y así hay que tomarla. Están bien estas explosiones, están bien estos despertares de la conciencia de mucha gente que lo tenía como tapado, pero si no se sostiene en el día a día... Si, si tiene que tener un andamiaje también, eso no hay un lugar de contención. Sí, por ejemplo, en España para el maltrato, que hubo unos periodos de maltrato terribles, lo que hicieron es tener hogares para las mujeres para que se pudieran ir con los puestos de la casa. Claro, porque eso es lo que ocurre. Viste, que cerraran la puerta como si fueran al almacén y se fueran. Sí, 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 se vayan ahí. Y ahí las reciben todavía, les dan todo lo que necesitan, digamos. Pueden vivir hasta dos años allí y mientras tanto tienen asistencia psicológica, médica y estudian, estudian. Sí, porque volvemos a lo mismo, la herramienta que te da, el conocimiento. Por dos años estudian y entonces cuando están listas ya salen al mundo, viste, con una herramienta, no tienen que depender de un hombre si no quieren, pero eso hay que hacerlo, eso hay que hacerlo. No son solo discursos, viste, en frente de mujeres sentaditas ordenadas. No es solo eso. Un gobernante tiene que tomar decisiones que hablen del mismo modo que sus palabras. Porque la mejor, como decía Perú, la mejor manera de decir es hacer. Totalmente. Es hacer. Así que las mujeres esperamos de ese lado que hagan. Que se hagan. Y nosotras haremos lo nuestro. Y los hombres también tienen que hacerlo de ellos. Porque si los hombres en lugar de ponerse resistentes, en lugar de sentirse atacados, entienden que hay que llegar a la igualdad y que el respeto tiene que existir, esa transformación que es inevitable va a ser mucho más fácil, mucho menos dolorosa que si entablamos una guerra. Sí, no, eso desde ya. Así que yo estoy esperando. Hay muchos hombres amorosos, divinos, se construyen. Por supuesto. Y yo estoy esperando que esos hombres se nucleen también. Y hagan saber su opinión. Al respecto. Y que hagan escuchar su voz. Y que censuren a los que no tienen estos valores. Porque no es lo mismo que lo hagamos nosotras a que también lo hagan ellos. Yo confío en que... En ese sentido, cuando, puntualmente hablando de lo de Juan de Artés, bueno, que muchos varones salieron a apoyarlo en su momento porque creían en su relato y no en el de Calu. Viste, ahora también hay como una cosa que también valoro, que es, bueno, me equivoqué. Sí. A veces me dicen, bueno, llegó, llega tarde a lo mejor o no, uno puede poner en duda, ¿no? Bueno, meter la pata, metemos todo. Claro. Pero lo que importa es que sea algo colectivo. Porque opiniones esas individuales, por supuesto que hay muchos hombres que lo expresan y lo expresan muy bien. Pero, ¿por qué no algo colectivo? Sí. Algo como lo que hacen las mujeres. Y ¿por qué no juntos? Claro. Si creemos en lo mismo. Totalmente. Eso lo haría mucho más fácil y rápido. Más, más, más. Y más liviano también, ¿no? Sí, sí, menos doloroso. Porque si no, también parece que uno empieza como una cacería. Como, oye, vamos a cortar los penes, ¿no? Como... Que no es la idea tampoco, ¿no? No, me parece que no. No. A ver, déjame pensar. Algo lo hubieras cortado. Pero estamos hablando de, porque son tangelianes, entre otras cosas, estrenó 4 de enero. 4 de enero en el Tronador Café Teatro. Estamos viendo ahí imágenes, Nachita, de lo que fue las fotos, ¿no? Hicieron ese día o son ensayos. Eso fue un ensayito. Ah, mirá. Creo que fue el primer ensayo. Ay, lo que es, Polino. ¿Cuántos moños se lleva? ¿Cuántos trajes se lleva? Él tiene 500 sacos, me dijo ayer. Que se los manda a hacer, yo sé. Todos. Él elige su género. Todos los compra cuando se va de vacaciones, que se va siempre a Europa. Exacto, tiene un sastre. Sí, tiene un sastre que es buenísimo, porque son impecables esos sacos. Entonces, no sé, ahora se llevarán unos 100 o 200. No se los va a llevar todos, me dijo, pero unos 100 o 200 se lleva. Y entonces cambia uno a cada momento. Y moños también. Y moñitos también. Y es viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Sí. Una el viernes, dos el sábado y dos el domingo. Ah, bien. Sí, sí, sí. Agitado. Así que mejor me alimento bien. Bien alimentadita, descansadita. Bueno, yo estábamos pensando con la producción, ¿qué hacemos con Naya siempre? Y pensábamos que fuiste como la pionera también en esta cuestión de la selfie hoy, ¿no? Lo que pasa con los celulares, con los dispositivos, esta cosa de la foto a cámara con tu espejo y lo que escribías en ese espejo. Ah, sí, pero a ver, la selfie es otra cosa, me parece. Porque la relación con el espejo no es la relación con la selfie. La relación con el espejo es una relación de intimidad. Lo que sucede cuando una persona hace foco en su mirada, cuando se mira a los ojos. En general, eso la gente no lo hace. Y cuando lo hace por primera vez, suceden cosas muy importantes. Es como que tenés una revelación de quién verdaderamente sos. De esa imagen que te devuelve el espejo. Y produce unas emociones muy grandes. Yo no he visto esto con la selfie. La selfie siempre se hace para el otro, para que te vean, para que te critiquen, para que te alaben, para lo que sea. Esto no, esto es un acto completamente íntimo. Y los mensajes, porque estos mensajes que vos escribías, ¿no? Las afirmaciones. Las afirmaciones. Yo me acuerdo de eso. A ver si escribe con esto, porque te voy a hacer un secreto. Ay, Dios. Pensamos, ¿qué le damos? Parecía que era un rouge, pero el rouge nos volvía locos. Hasta que encontramos un elemento. Un elemento. Un elemento que parecía rouge y que se imprimía en el espejo. Vamos a ver, que Dios los re bendiga. Bueno, a mí me parece que, dado los tiempos en que estamos viviendo, el nombre de aquel programa de televisión tiene mucho valor. Lo vamos a poner con el nombre y con fecha de hoy. Bien. ¿Te parece bien? Bien, él me gusta ser mujer. A ver, a ver si escribe esto. ¡Escribe! ¡Escribe! ¡Qué maravilloso! ¡Mirá! ¡Qué bien! ¿Vos sabés qué? Ah, pero hice caligrafía. No solo hice caligrafía, hice edengrafía y grafología. No hace mucho tiempo, para corregir rasgos no estéticos, sino porque cada cosa que escribís, según cómo la haces, está revelando algo de tu carácter. Y a través de esto podés modificar cosas de tu carácter si es que querés. O sea, como de afuera hacia adentro podés modificar. También, porque la vida es de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Me gusta ser mujer. ¿Qué me gusta ser? ¡Mujer! A ver las chicas acá. ¡Mujer! ¡Mujer! Sí, me gusta ser maravilloso. ¡Mujer! ¡Mujer! Ahí está. Ok. Y hoy somos diciembre de 2018. Hoy es 19 del 12 del 18. Muy bien. ¡Qué bueno! Que sea por siempre. Muy bien. A las mujeres, a las mujeresitas. Que seas por siempre vos, Nacha. Te amamos. Gracias, mi amor. Gracias por todo. Toma. Y ahí estaremos en Mar del Plata. ¿Me metrás a visitar? Sí, claro. Te prometo. Claro que sí. Pero vas a estar desde aquí. No, bueno, pero vamos a estar desde aquí. Tenemos móviles y también, si me puedo ir un fin de semana a verte, mi amor. ¡Muy bien! ¡Aplausos para Nacha. ¡Chirinita! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Woohoo!